la televisión digital se registra una persona muerta en el municipio de protección santa bárbara se trata de un comerciante de medicinas a quien lo asesinaron en su propia casa de habitación esto ocurrido en el barrio nuevo de protección santa bárbara se trata del señor marco antonio quintanilla portillo él se encontraba en su vivienda cuando llegó un supuesto cliente un cliente falso y entró a la vivienda y le disparó sin mediar palabra la policía nacional investiga el posible móvil de la muerte del señor marco antonio quintanilla portillo quien fue asesinado en el barrio nuevo esto en el municipio de protección santa bárbara este señor se encontraba inicialmente con unos familiares pero los familiares lo dejaron solo un momento y esto aprovechó el individuo que lo asesinó hasta el momento la policía nacional busca el hechor de la muerte de este señor en barrio nuevo de protección santa bárbara junto a edwin gabarrete para hable como habla televisión digital les informó ángel david muñoz